Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la noticia Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Está colaborando con el periódico independiente De nuestro país Y al igual que usted Sus contactos en las redes sociales Están al tanto De lo que acontece en Nicaragua Vamos a iniciar con las informaciones Más allá del titular De la siguiente noticia Es el trauma Que ha creado la policía Cuando asedia a las familias De excarcelados políticos nicaragüenses El siguiente video Representa el asedio De la policía Al excarcelado Del Insela Blanca De Juigalpa En la imagen Podrán apreciar El trauma Que ha creado La policía En esta niña Cuando ve que Cañonetas Con las patrullas Con los agentes policiales Ascedien La vivienda De este excarcelado Político Darío Noticias Mirá como andan las niñas Eso es lo que significa Los informes de ustedes Lo que da temor Ahora Ya miraron como me tienen a mi hijo Son ustedes La policía Ya no son los delincuentes No son los ladrones Es la policía La que me tiene con miedo A mi hijo Me los tienen psicoseado Y esto ¿Quién va a pagar esto? ¿Ah? ¿Quién va a pagar esto? Si no luchamos Pues no hay que denombrarse ¿Qué no va a hacer? ¿Ah? Miren como están mis hijos Miren Les parece poco Ustedes también Son padres También No sigan haciendo eso Hombre Eso no es su función Tienen hijos Tienen padres También son hijos A ustedes no les gustara Que les hicieran eso Que les hicieran eso ¿Ah? O les gustaría Que les hicieran eso A ustedes Les gustaría Que les llegaran A molestar a sus casas No les gustaría Dejen en paz A la población Hombre Si no estamos cometiendo Ningún delito No estamos haciendo Nada malo Para nadie Ya no lloran Ya no lloran No lloran Darío Noticias En otro orden Un llamado Un llamado Un llamado de atención Porque sabemos Que las instancias Gubernamentales Del gobierno De Ortega No van a garantizar Nuestros derechos Los derechos Que tenemos Los periodistas Y en general Y en general La población A la libre Información A la libre Expresión Los ataques En estos últimos Semanas Podríamos decir En este último mes Se han intensificado Sobre todo A algunos colegas Y algunas plataformas Queremos decir Que el colega Héctor Rosales Gerald Chávez Dino Andino Bismar Lebrón Álvaro Montalbán Y Armando Espinosa Han sido víctimas De una serie De hostigamientos Amenaza Por parte De fanáticos Y otros Por parte De paramilitares A través De las redes sociales Llamadas Telefónica Y Whatsapp También Los medios O plataformas Como Nicaragua Actual Actualidades Con Dino Andino Radio Mi Voz Y otras plataformas Han sido También atacadas Por estos Por estos Miembros O por estos Amigos O por estos Trabajadores Del régimen De Ortega Y Murillo Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Este viernes Por la mañana El líder estudiantil Bayron Corea Estrada Fue requisado En la frontera Entre Nicaragua Y Costa Rica Agentes De la policía Y de migración Y extranjería Lo requisaron Lo cuestionaron Y le tomaron Fotografías Preguntándole Que quien Le financiaba El viaje Costa Rica Este viaje Este viaje O en este viaje Participan Varios Escarcelados Políticos Que viajaron A ese país Para reunirse Con exiliados Nicaragüenses Y participar El próximo domingo De una marcha Por la unidad A la que ha convocado El movimiento Campesino En ese país Darío Noticias Lo que pasó Fue que Al momento De llegar A Peña Blanca Se le pidió De parte Del encargado De la línea De buce En la que voy Que me presentara La ventanilla Para una entrevista En el momento De estar en la entrevista En la ventanilla Pues obviamente Un oficial De migración Con un policía Me empezaron A hacer preguntas Como que Para donde iba Que quien me financiaba El viaje Hacia donde iba Que si me daba cuenta Que yo había tenido Delitos en contra Del estado de Nicaragua Y pues a lo que yo respondí Que eran delitos Impuestos Por un gobierno Represor Y por lo tanto Eso era mentira ¿Verdad? Y le repartí Que si era una ley De mi vida En la que los derechos Constitucionales A la libre movilización En nuestro país ¿Verdad? Y mi derecho A poder viajar Pues tenía que ser respetado Obviamente Veinte minutos Me dijeron Que me podía trasladar Al bus Y que me iban a dar El pasaporte Luego Estando en el bus Me pidieron Y me dijo Que si me revisaba Y me la encontraba Que que podía hacer Conmigo Y fue Parte de una discusión Que tuve con el oficial De policía Luego de eso Pues vino Y nos tomó Fotografía Pues aquí Están hermanos De lucha Viajando En el bus Cuando al momento De bajarme A mí Pues ellos me acompañaron A la ventanilla De migración Fueron también Requisados Y les pidieron Sus documentos ¿Verdad? Solo por acompañarme Para que no fuera solo A la ventanilla De migración Darío Noticias El periodista nicaragüense Miguel Mora Ha denunciado Al gobierno Por la confiscación De su medio El canal A 100% Noticias Y exige La devolución De este Veamos a continuación El siguiente reporte Cortesía De la Voce América Darío Noticias El director Del canal De televisión 100% Noticias Miguel Mora Denuncia que su proceso Judicial Aún no ha sido Archivado por la justicia Nicaragüense A pesar que fue Descarcelado Mediante la aplicación De la ley de amnistía Mora y su colega Lucía Pineda Permanecieron en prisión Por seis meses Acusados de cometer Actos terroristas Si ya fui amnistiado Entre comillas El caso debe ser Cerrado Y yo tengo que ser Sobreseído Y Lucía Definitivamente En octubre de 2019 Su estación cumpliría 25 años De estar al aire En Nicaragua Sin embargo El edificio Aún permanece Tomado por oficiales De la policía nacional Luego que en diciembre Del año pasado El estado Ordenó su confiscación El periodista Mantiene su demanda A las autoridades Exigimos Al gobierno Sandinista Que regrese De inmediato El canal Del pueblo A sus verdaderos dueños Mario Arana Quien es presidente De la Cámara de Comercio Americana Advierte que con esta Confiscación El estado Viola tres derechos Básicos Fundamentalmente Violación A los derechos De propiedad Violación En este caso La confiscación De empresas Y violación A la libertad De prensa Por su parte El diputado Oficialista Wilfredo Navarro Aseguró a la voz De América Que los propietarios De la televisora Se quieren lucrar Con una compensación Ahora ellos Quieren hacer charanga Están hablando De 100 millones De indemnización Aquí Cualquiera Quiere enriquecerse En lo más rápido Posible Las confiscaciones De los medios 100% noticias Y el semanario Confidencial Son calificadas Por la sociedad Interamericana De prensa Como una clara Violación A la libertad De prensa Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Por último Queremos compartir Con ustedes El siguiente editorial ¿Por qué cree usted Que la comunidad Internacional Ha sido lenta En proceder O presionar A los gobiernos De Nicaragua O Venezuela? A continuación El análisis De Eduardo Enrique Jefe de redacción Del diario La prensa Darío Noticias Desgraciadamente Los nicaragüenses Después de haber vivido El horror De abril Mayo Y junio Donde Se asesinó A más de 300 personas Hemos querido Buscar una salida Pacífica A esta Reacción De represión Violenta Del gobierno Obviamente Que confiamos En que la comunidad Internacional Nos pueda ayudar Desgraciadamente Por un lado Tenemos que Ortega Aplasta Las protestas Y impone Aún más Represión Y por otro lado Tenemos una Comunidad Internacional Que no Tiene la capacidad De lidiar Con regímenes Como los de Ortega Como los de Venezuela Como el de Cuba Como hemos visto Vámonos a Venezuela Se suponía Que hay 50 países Reconociendo Al presidente Juan Guaidó Entre ellos Estados Unidos Y bueno Ahí sigue Maduro El punto es Que Maduro No ha dejado El poder Y esto Se da Porque bueno Él tiene Un poder De represión Que lo usa Y no tiene temor En hacerlo Aunque Aunque Esto cause daño A la economía Cause daño A la infraestructura Cause daño En general Y eso es lo que No sabe lidiar La comunidad Internacional La comunidad Internacional Está acostumbrada A crisis Como la que se dio En Puerto Rico Darío Noticias Es todo Por esta noche Gracias por haberse Informado con nosotros Los esperamos El próximo lunes En punto De las 6 de la tarde Tengan Un excelente Fin de semana Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente La manera más eficiente Abrío Noticias